Hola, yo me llamo Erika Mayor Agaray, soy ciudadana de aquí de Fresnillo, tengo 37 años y me gustaría que el futuro del mañana, del hoy, tuviera más posibilidades para todos los ciudadanos de aquí, por ejemplo, que hubiera más seguridad, que siempre hablamos de lo mismo, que siempre decimos que no hay seguridad, pero también nosotros mismos tenemos que poner un granito de arena para salir adelante. Me gustaría que hubiera más becas para los niños, por ejemplo, yo tengo dos niños, me gustaría que mis niños tuvieran más posibilidades de salir adelante en sus estudios, que yo como madre de familia no tengo trabajo, me gustaría también trabajar.